ya estamos de nuevo en un capítulo más de el cuarto camino y en esta ocasión les había yo dicho que voy a aprovechar cada cada uno de estos vídeos para ir mostrando un libro el que hoy les voy a enseñar es este se llama tertium organum está en latín el nombre que quiere decir el tercer órgano es de pierre de russpensky y dice que es el tercer canon del pensamiento si es el tercero hay otros dos en su momento los vamos a comentar es la llave para los enigmas del mundo según el autor es mi libro preferido de cuarto camino este es mi preferido porque hay unos temas que aunque parecen de ciencia ficción no son de ciencia ficción estamos hablando de la cuarta dimensión estamos hablando de la recurrencia de volver a venir después de la muerte estamos hablando de temas que si uno los dice así para parecerían charlatanería pero tiene todos todo un sustento científico o sea no no es así nada más de que se le ocurrió inclusive habla de albert einstein habla de de newton habla de física para que se den una idea bueno luego lo vamos a abordar otra vez se los mostré y en realidad el libro que vamos a ver por hoy es las mil y una noche este librito de de purrúa que lo conseguí de la colección sepan cuantos es un compendio como hay varios en realidad las mil y una noche no tiene un autor es anónimo más bien son anónimos porque no es uno el que escribió todos los cuentos y dirán qué tiene que ver las mil y una noche con el cuarto camino pues tiene que ver todo para empezar están ubicados en nación zona geográfica de del de oriente y todas estas leyendas era la forma tradicional de que nos enseñaban o se les enseñaba a la gente por medio de cuentos por medio de parábolas por medio de alegorías como como lo hace gurdier gurdier siempre está hablando en alegoría la gente que no es muy hábil no sabe cuándo está contando un cuento cuando cuando lo está diciendo literal escribe entre líneas y lo hace a propósito por eso es que la gente dice no entiendo nada esto es una vacilada y lo vuelvo bueno pero vamos a hablar de las mil y una noche dicen que hay un cuento dentro de todos que sirvió como de marco como de marco para para enmarcar todos los demás cuentos y es la la historia de los dos hermanos había una vez dos 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 hermanos el rey shariar y su hermano pues habían tenido una serie de de malos encuentros con sus parejas sentimentales y y se hacen al propósito estos dos hermanos de de no volver a ser engañados por por ninguna mujer por lo cual deciden que van a seguir teniendo parejas pero esa pareja no puede repetir la noche con ellos solamente una noche y ya y cuando salían bien bien libradas se se escapaban pero la mayoría la las pasaban por la espada aquí había un un pequeño problema cómo iban a ser para tener un heredero después de semejante promesa entonces este si si todos los del los del pueblo los de sus súbditos sabían esto pues todos tenían miedo las mujeres ya no pues me va a matar aunque tenían la ambición de de ser la reina entonces todos saben también que en este cuento había una hermosa mujer muy inteligente se llamaba sharazada ella ella burló los propósitos de 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 esta promesa del rey de este rey despota cuál fue su su plan ella le contaba cuentos noche a noche y el rey como le gustaba mucho la forma de narrar los cuentos pues decía la voy a dejar una noche más la voy a dejar una noche más pero siempre los cuentos no los terminaba se quedaban en continuación y de esta forma logró este estar con él mucho tiempo hasta convertirse en la progenitora de del príncipe o sea logró su cometido y continuó la estirpe real pues de ese pequeño cuento de los dos hermanos es el que sirve de marco porque dicen que ahí es cuando esta mujer le empieza a contar las mil y una noches todos los cuentos bueno ese es el cuento pero en realidad no fue así hay varias versiones aunque se sabe ya que no hay un autor definido sino que son muchos autores el primer intento por dar a conocer esta hermosa colección de narraciones orientales fue hecha en 1704 por un diplomático Antoine Cayant él era un traductor y este traductor supuso que el manuscrito que se había encontrado se debía a la inspiración de un solo autor pero poco después se descubrieron otros otros papiros porque fíjense que interesante la historia de la escritura nos dice que en el papiro el papiro hecho de corteza de árbol con un proceso fue después de las tablillas uniformes fue la primer forma de escritura pero en estos cuentos se contradice un poco fíjense que pasa ellos dicen que a la piel a la piel de los animales de los cebúes la cortían y hacían una especie como de pirograbado en la piel y que esto fue antes del papiro o sea ellos encontraron unos rollos unos rollos de piel de piel de animal antes de ser o sea y esto contradice un poco del origen de la escritura de los fenicios o sea ahora que estemos viendo lo de la historia de Medio Oriente que va muy aunada esto bueno continúo entonces dice que que encontró unos manuscritos y que decían que estaba que eran inspiración de un solo autor pero poco después se descubrió otros documentos en los cuales quedó la evidencia de una pluralidad de autores y elementos heterogéneos que compusieron este maravilloso legado de Oriente la versión de Gayad era demasiado breve y raquítica o sea tenía muy pocos cuentos que no reflejaba el segmento espiritual de los orientales en primera instancia se pensó en un origen persa o hindú porque había nombres en persí y dicen ah pues entonces son de origen persa o inclusive había narraciones que hablaban de un príncipe hindú es decir que ellos pensaban que provenían de la India o de Persia y no exactamente de Arabia no eran cuentos árabes sino de un oriente más remoto una cronología cronológicamente y geográficamente de un origen distinto digamos existen otras traducciones ya la primera dijimos que fue en 1704 la que se dio a conocer y otra de 1885 por un tal Richard Burton esta hipótesis de edad él es piensa que es de origen hindú y sostiene sostiene que también los libros de la doctrina secreta de Madame Bablase esta teósofa que que después de que acabemos con estas sagas vamos a ser una una saga de lo que es la teosofía de Madame Bablase que es muy interesante para mi gusto muy muy me apasiona igual que el cuarto camino igualito pero es largo es largo llevo 20 capítulos más o menos de cuarto camino y yo dije que iba a ser un pequeño resumen de 200 capítulos un resumen de lo grande que es bueno continuamos dice esta versión otra versión dice que fue una traducción de la lengua al Corán en los días que reinaba el califa Alma Almanzor esa es otra versión una tercera teoría sostiene que los árabes Mardrus estos dos este digamos son no son son arabistas les dicen ellos ellos son fanáticos de lo de lo árabe este Mardrus y Eniel Silvestre dicen que los nombres extraños que figuran en los relatos son solamente recursos literarios pero que los cuentos son fundamentalmente árabes o sea ellos dicen estos son árabes nada de que son hindú que son persas que son egipcios aunque hay cuentos de de Siria hay cuentos de todos en realidad fíjense como 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 estamos trabajando es todos estos cuentos es porque porque Gurdjieda hablaba así hablaba hablaba con alegorías porque así se les enseña allá en Medio Oriente a la gente así se les enseñaba es una forma de también así hablaba Jesús nomás que le dicen parábolas te contaba un cuento y a ti te tenía que caer el 20 tenías que que masticarlo saber leer entre líneas y si aún no podías pues se te la explicaba el maestro pero de esa forma jamás se te olvidaba y dejaba una huella una huella en tu alma o diría Freud en el subconsciente es lo mismo lo mismo no vamos a discutir ahorita eso en el alma o en el subconsciente como usted le quiera llamar bueno este estos este estos relatos que dicen ellos que es una bueno cuál es la verdad según según la la ciencia histórica o la literatura pues la verdad es que que ninguno tiene razón es una mezcla es una mezcla todos tienen razón y a su vez nadie son son cuentos de una recopilación y sirvió como marco de todos estos cuentos el primer cuento que dije de los dos hermanos en realidad cuántos cuentos hay miles 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 bueno no se sabe hay muchos compendios este que les enseño de la editorial Purrua es uno de de aunque tiene una presentación muy modesta es está plagado de cuentos les voy a decir por ejemplo diez de algunos cuentos está el de Alibaba y los cuarenta ladrones los siete viajes de Zimbab los dos hermanos que es la la que marca está la fábula del asno el buey y el labrador está la historia del mercader y el efrit está la historia del visir y el rey unam está el halcón y el rey el príncipe y la vampiro está el joven encantado de los peces el mandadero y las tres doncellas por decir diez pero me la puedo pasar diciendo nombres yo los invito a que los lean y van a entender cómo los cuentos que según eran para niños pues no son para niños son cosas para que los adultos empezamos a ver cómo se maneja cómo era la historia cómo era su su mitología del mundo árabe del mundo del mundo de Medio Oriente así como la mitología griega tiene y que no es ninguna ridiculez toda la la mitología griega todas esas esas leyendas se fueron a la psicología del complejo de Edipo y que o sea ahí sí lo agarran científicamente porque saben que esos cuentos sirven para 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 saber más pues es todo por hoy no nos alcanzó para más y nos despedimos enseñando este libro y nos vemos en el próximo capítulo de Cuarto Camino ¡Gracias!